¿Qué onda fiel? Los saluda Johan Osegueda, bienvenidos al reporte rojinegro, como ya lo saben, el casura 2024, ya se le acabó al Atlas, y pues en realidad a Orlegui, porque también Santos ya está eliminado, ambos equipos de Orlegui valieron para pura madre, derecho el Atlas goleó 3 a 0 al Santos, así que ya con eso les digo todo, este Atlas no juega nada, ya vamos a ver, para dos años valiendo para pura madre con Orlegui, con el Malayo se vivió un solo torneo más o menos en el que llegamos a Liguilla, pero nos eliminaron las chivas, y de ahí en más para arrastrar estos dos años, y no es que falte dinero, porque dinero hay, el problema es que todo se está yendo para España, como que ya es hora de que Orlegui se acuerde de que hay equipos acá en México, y que les tiene que invertir, porque dinero sí hay, y también quería hablar del chicharito, porque ahorita hay un chingo de atlistas ladrándole bien encabronados, porque celebró y pues se burló de nosotros, y como atlista lo tengo que admitir, me dolió, me ardió, obviamente me encabroné, pero pues es el chicharito cabrón, es el rival, era obvio que se iba a burlar, a los que yo le reclamo, es a los del Atlas, porque esos cabrones se burlaron del Atlas toda la temporada, a ellos sí les tienen que reclamar, porque el chicharito nos hizo expulsar, el chicharito no hizo nada para perjudicar a su equipo, nosotros sí, toda la temporada, nueve expulsiones, conclusiones, con esos son los que se tienen que quejar, porque esos están burlando de la afición que paga los boletos, de la afición que viaja a ver el equipo, se tienen que quejar con Santa María, por hacerse expulsar, por patear el manchón de penal, cuando sabía que todos lo iban a ver, eso es no importarle la afición, no le importa el equipo, eso es una burla, una burla es lo que hizo Caicedo, tirar un penal dos veces, fallarla a los dos, ese partido se perdió por Caicedo, y explíquenme, cuando se disculpó, fue el primerito en salirse de la cancha, eso es una burla, entiendo que lo del chicharito dolió, pero si vamos a reclamarle a alguien, que se está burlando del equipo, han sido los jugadores, que se burlaron del equipo, toda la temporada, y también tengo que admitir, que aunque San José Beña, tuvo mucha culpa, por el mal torneo del Atlas, no todo es la culpa de él, tenemos que acordarnos, que los problemas en este club, empezaron por Orlegui, Diego Coca se fue, porque no quisieron traerle refuerzos, llegó el malayo, y desmantelaron todo el puto equipo, llegó Beñat, y sí, obviamente cometió errores, pero se tiene que admitir, le faltan refuerzos, aquí el que tiene la mayoría de la culpa del mal movimiento del Atlas, es Orlegui, la neta no sé qué piensa hacer Orlegui para el otro torneo, pero va a tener que cambiar muchas cosas, lo único que le pido, es que no deje ir a Nervo, Camilo, Rocha y El Hueso, de ahí en más, el que quiera se puede ir, esa es la base, que yo creo, nos pueda ayudar para la otra temporada, pero tienen que haber cambios drásticos, la mayoría de este equipo, ya no quiere jugar, y es obvio, entiendo y se les agradece, muchos fueron bicampeones, eso nunca se va a olvidar, pero ya es hora de un puto cambio, y aunque acabo de decir que no todo era culpa de Beñat, se tiene que admitir que en muchos aspectos, él tuvo la culpa, por ejemplo, en el clásico Tapatío, no tuvo nada de autocrítica, según él no estuvo tan mal el juego, según él se jugó bastante bien, y para el otro torneo, se va a mejorar, no más le puedo decir que, ojalá, porque yo sirve ese pinche juego, con vergüenza, el clásico Tapatío o el Atlas, no más jugó 30 minutos, de ahí en más, ya no jugó, y Beñat se esperó hasta el minuto 70, para empezar a hacer cambios, si tu equipo desde el minuto 30, ya no juega, por qué esperarte hasta el minuto 70, déjame le recuerdo a Beñat, que en este solo torneo, solamente ganó 3 partidos, empató 5, y perdió creo que 7, es terrible, la neta no sé cómo es que todavía es director técnico del Atlas, pero si quiere mejorar, va a tener que empezar con su autocrítica, porque sí, comete muchos errores, demasiados para contar, y si va a seguir para el otro torneo, tiene que hacer esos cambios y ya, porque aunque parece que todavía falta tiempo, el tiempo corre rapidísimo, y si vamos a seguir igual, mejor de una vez, para afuera, y como ya les había dicho, a mí no me molestó para nada, el festejo del chicharito, obviamente en el momento arde, obviamente te da coraje, pero pues es un festejo, es el rival, se vale, esto es fútbol, es solamente eso, nosotros nos burlamos cuando nos toca, ahora le tocarán a ellos, y los que se burlen, no pasa nada, en realidad no es ni burla, les quería preguntar, explíquenme, ¿cómo quién puede festejar el chícharo? ¿Acaso ven jugadores del Real Madrid festejar como jugadores que no han ganado nada? No, los jugadores grandes festejan como jugadores grandes, Vinicius festeja como cristiano, Bellingham festeja como cristiano, incluso ha festejado como Messi, explíquenme, ¿cómo quién va a festejar el chícharo? De Chivas, no hay ni uno que haya hecho algo, discúlpenme que se lo recuerde, pero el chícharo festeja como los grandes, el chícharo festejó como el único dos veces bicampeón en la historia del fútbol mexicano, y la verdad no sé qué tan cierta sea esta noticia, pero dice que el mudo Aguirre está muy cerca de llegar con el América, y no es mala noticia, porque pues obviamente el América paga bien, el problema es que el mudo Aguirre fue el único jugador del Atlas que sirvió en esta temporada, si el mudo se va al América, no creo que Henry Martin se vaya al Atlas, especialmente no por lo que quiere pagar Orlegui, Henry Martin se va a ir a otro lado, si no es que renueva con el América y se queda el América con el mudo y Henry Martin, que dirías, es un puto equipazo, qué chingón por ellos, pero el Atlas qué, el Atlas no quiere reforzar, va a entrar más dinero y explíquenme, ¿quién va a llegar? El único jugador que sirvió en esta temporada fue el mudo Aguirre, si se va a ir él, ¿qué pasa con el Atlas? Una vez más pregunto, ¿qué chingados es que está haciendo la directiva? Y lamentablemente el Atlas ya regresó a viejos terrenos, porque una vez más nos va a tocar pelear en la tabla del cociente. Y obviamente no sé qué vaya a pasar con el descenso, hasta ahorita no parece que vayamos a descender, parece que todo va a quedar igual. He escuchado que dice que el Atlante y Leones Negros se van a meter a la primera división, pero eso no significa que regresa al descenso, así que en realidad no preocupa tanto, pero pues los números están, y los números del Atlas están para arrastrar. Ahorita nomás estamos a tres puntos del Mazatlán, ¿sí? Del Mazapán. Así debajo ha caído el Atlas con Orlegui Sports. Son putas mamadas y ojalá y algo cambie, pero por si no se acuerdan, el Atlas estuvo en el olvido 70 años por malos directivos. Ojalá y no, pero parece que por ahí va también Orlegui. Lo repito, ojalá y no, pero parece que por ahí va.